¿Qué onda banda? Les saluda RamekaDenas y pues bueno señores, seguimos aquí con el World Truck de... ¿Cómo madre se llama este juego? Ah sí, Grand Theft Auto 4, el gay de Tony señores o The Ballard of Guy Tony Y pues bueno, vamos a entrar a la misión a ver de qué chingaos trata esta pendejada I work in here, man! I can't do it no more! I ain't queer and it's doin' my head in! Bro, you work for a guy whose nickname since 1985 is gay Tony Wyen Teavr, Why do you give a fuck? Because I want to be married man You know I want to have a nice life I want to picket-Finson Alderney I want to raise kids, play ball, y'know And look at me Bro, I don't know what to tell you man, Desi is the man of mason- set okay? This is the job we got for you if you don't like it fuck off I guess! Si te lo hagas, si te lo hagas, y no te lo hagas. No seas así, tú me sabes. Soy un artista, tengo canciones en mí. Quizás si Tony pudiera escucharme singe... Sí, gracias. ...dé bien aquí. Tú eres el doorman, no el cabaret. ¿Qué pasa con ti? Tú eres realmente tímido, man. Y tú used to be cool. ¡Troy! ¡Hey! ¿Cómo es business? Luis, vamos, vamos. Muy quieto. ¡Oh, fantástico! ¿Qué pasa con ustedes? ¿No sabes que un buen momento cuando se ve uno? ¡Jesús! Cuando incluso las queens no quieren caer, ¿sabes que esta ciudad se transforma en un suburb? ¡Hey! Luis. Get in the car. Gracie. Sweetheart. ¡In the back! Tony, ¿puedo tener una palabra? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué pedo es con la neurosis de ese demonio? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Soy yo el que tiene que manejar. ¡No mames! Esa no me la esperaba, cabrón. ¡Ja, ja, ja! Me lleva la fregada. Vamos a encender las luces altas, ya que a mí me gusta muchísimo más así. ¡Hey! ¡What the fuck is it with Luis? ¡Hey! ¡What's up! ¡Diga! ¡What's up! ¡What's up! Che madre, y seguimos así que no, no logro leer lo que dicen estos demonios. ¡No! 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 ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡A lo extremo! ¡A la puta! ¡Al estilo del transportador, güey! ¡Hinche! ¡En la madre, está tan no sé qué madre! Jason, está tan... ¡Ay, ay, ay, ¡Ay! ¡En la madre, güey! Muy bien, por lo menos llegué sano y salvo ¿Dónde vas? Vámonos, qué manera de doblar Tense, quítense Ay, cabrón, por poco y me choco con ese taxi Ah, ese carro está chingón Pinche madre Pinche de Tony, güey, es multimillonario el vato y tiene este carro de mierda Mejor que se compre uno chingón, hace un pinche Ferrari, güey Un Porsche, Lamborghini, algo así por el estilo Está, hemos llegado a vuestro destino Gracias, Luis Me llamé cuando has e-mailado a ese peligroso blogger Ve a un cibercafé Ay, no mames Puta madre, si tengo que ponerme a chatear con alguien, güey Mejor me pongo a chatear desde el celular y ya, güey Dejen de mamadas Tanto pinche dinero para no tener un smartphone Es algo que la verdad no me explico, eh Cómo madres que tiene este celular tan chafa Esa mamada Con tanto pinche dinero, güey Es para que tuvieras un smartphone Bueno, vamos a bajarnos aquí Nos metemos al café Dice, usa un ordenador Ahí está, pulsa el e-mail para usar el ordenador Muy bien Haz clic en el icono de web Ok Haz clic en el enlace Selevinator Selevinator, Selevinator ¿Dónde mierda está Selevinator? Acá está Dice, haz clic en dejar comentario ¿Dónde madre está? A ver, abajo, abajo, abajo Acá está, dejar comentario Haz clic en enviar Aquí está Muy bien Pulsa el e-mail para salir ¿Ya? Para eso era todo el pinche escándalo, no mames Bueno, está bien Misión completada Así de rápido y así de sencillo Madre mía Ah, huevos 50% ¿Por qué 50%, güey? Si no me pasó nada Quizás porque dañé el coche Y tardé demasiado en hacerlo, güey No sé Pinche estupidez, cabrón Taxi Hey, taxi Pinche taxi de mierda Bueno, no hay pedo Bueno, no hay pedo No esperará que venga un taxi por aquí Allá va uno Esa madre no Bueno Voy a agarrar el pinche carrito de mierda Ay, taxi, taxi 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 Ahora sí, perra Mi pedos, bajé al pasajero Ah, no, con el gay de Tony Otra vez Rapidín, rapidín Acelera el chofer Que lo viene persiguiendo La mamá de su mujer Ajá Ahora vamos a ver Que otra misión Super mega peligrosísima Me tiene el gay de mierda este Dice Bang, bang Yo supongo que Bang, bang Es como un disparo ¿No? El sonido de disparo Oh, here she comes Watch out, boy She'll chew you up Oh, here she comes She's a man eater Oh, here she comes Watch out, boy She'll chew you up Oh, here she comes She's a man eater Yo creo que este video ya lo había visto ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está Tony? ¿Qué pasa? Hola, Evan Te ves corto Hola, Evan ¿Te gusta un drink? Hola, Evan Si no fuera straight Te haría ahora Evan ¿Dónde está Tony? Él me envió a mí aquí Who cares about fucking Tony? The man's a neurotic He's back on drugs He's looking old He refuses to get any work done And P.S. The man's a wreck Then break up with him For the last time And fuck off Out of all of our lives Please Wow Somebody's got his sister's underwear on By mistake I love you I love you I love you Evan, look I always thought that even for a coke bush and steroid junkie You were a particular asshole Okay, I'm just going to admit that Now, would you shut the fuck up before I shut you up? Now, where's Tony? He's in the bedroom Hey, Tony Get up Ah, piss off Come on, get up, man Let's go Ah, piss off I want to die Okay, man If that's how you want it Come on Come on Oh yeah Oh yeah Oh yeah Come on Oh yeah Come on Come on Let's go Better? Oh, great Come on, papi Let's go This way This way Come on Come on Come on, fuck this It's not Let's do it You're right You said we had something to take care of I ain't having you screw up Debería haber dejado el periódico que te llevó a la prisión a todos esos años. Tú eres un degenerante. ¿Qué es yo? No puedes dejarme aquí. Sí, buen punto. ¡Aaah! ¡No te vayas, Evan! ¡No te vayas! ¡No te vayas antes de volver! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, tú tienes! ¡Ah, estoy bien! ¡Fuckin' Adderall! ¡No! ¡Oh, wait, wait! ¡Wait! ¡What? ¡I forgot something! ¡Forgot what? ¡The explosives! ¡Explosive! ¡Yo, what's wrong with you man? You're in a nightclub, not a terror cell! ¡Ow! Rocco's gone nuts! He's gonna burn the clubs down for insurance, he's gonna fucking kill us! Yeah, he's gone crazy, and you're running around with some bombs, okay? What kind of drugs do you want? I hope they're strong. I told him I'd take care of his union problems for him. It's the only way out. Are they that or they kill me? Yeah, I wish you'd talk to me about this first, man, okay? Blowing shit up ain't exactly your side of the business, okay? No es tu parte. ¿Qué te preocupes de la negociación? Tú tienes que tener tu cabeza en las llaves, ¿eh? Tú piensas que eres un gran choc, eres un no, y te vas a ser un no. No hay duda, ¿qué te preocupes? ¿A dónde vas? Creo que hay un hombre que te va a Frankfurt Avenue para la libertad de electricidad. ¿Qué más? El trabajador de transporte está driving un autoservicción de suburbia a través de la ciudad de Norte. Me voy a tomar todo el mundo. Un suburbia? Dios mío, por favor, me diga que es eso. El presidente de la LTA está de Francia Internacional en su jefe privado. Y probablemente te va a dar a la puerta. No te lo hago. No te lo hago. Es el único lugar que te va a superar. No te lo hago. No te lo hago. No te lo hago ahora mismo. No te lo haré. No te lo haré. No te lo haré. Ok. No, Tony. Tú eres un gran choc de trabajo, ¿sabes eso? Bueno, efectivamente, este video ya lo había visto anteriormente. Yo creo que es una misión que no pasé. Este, gracias a lo pinche perra que está. O no sé cuál fue el motivo de no haberlo pasado. ¡Ey, taxi! Llévame a la misión, perra. ¡Ah, ya sé! Es que creo que los objetivos aquí van en movimiento. Por lo tanto, tengo que bajarme, robarme el taxi y seguir a los objetivos. Sí, a huevos. Ah, no, 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 no. Es lanzar las bombas a las grúas. ¡Chin! Pero yo creo que esto ya lo había hecho. Bueno, ni pedos. Para los que no vieron el capítulo, los que el capítulo en el que lo hice, pues bueno. Aquí va. A ver, mierda. Tengo que lanzar aquí. Por acá. Por acá. Listo. La grúa está lista para estallar, dice. A ver. Tomala, cabrón. Muy bien. ¡Ay, mierda! Váyanse a comer mierda. Se la maman, se la maman.